Triste y dolorosa noticia. Y es que un sacerdote muy joven ha fallecido en España. Se trata del padre Renato Nahuel Bettini, que falleció el pasado domingo 15 de octubre a los 29 años, tras sufrir un accidente de coche al colisionar con otro vehículo en una carretera de la comunidad de Navarra, España, donde residía. El presbiter no había llegado a cumplir cuatro meses desde su ordenación el pasado 22 de junio en la Catedral de Santa María la Real de Pamplona. Renato era originario de Villa María, en la provincia de Córdoba, Argentina, y miembro del Camino Neocatecumenal. A los 18 años se trasladó desde Argentina a España para cursar sus estudios en el Seminario Madre del Redentor de Pamplona. Fue precisamente el rector del seminario, el padre Jesús Dillana, el que le atendió en sus últimos momentos de su vida terrena en el hospital. El arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, le habían comentado la vicaría parroquial de las localidades de Peralta y Funes, dos localidades situadas al sur de Pamplona. Ante el Señor en el Sagrario y con el dolor profundo por el fallecimiento del padre Renato, nos unimos a toda su familia que vive en Argentina, a los pueblos de Peralta y Funes a los que servía pastoralmente, ha expresado el prelado. Nuestro dolor se convierte en la certeza que el padre Renato vive en el amor misericordioso de Cristo resucitado. Ofrezcamos sufragios y oraciones por su eterno descanso, añadió el arzobispo a través de un comunicado. El funeral en el que participaron numerosos sacerdotes y miembros del seminario Madre del Redentor fue seguido a través de YouTube por los padres y los tres hermanos del presbítero fallecido. Al conocer la noticia, el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Gilzalde, compartió a través de las redes sociales que había conocido al joven sacerdote y dijo, conocí a Renato, un joven alegre, apasionado por llevar a Cristo a todos los rincones, sacerdote bueno, entregado al servicio de todos. Pido vuestra oración para que desde la casa del padre siga intercediendo por todos los que seguimos peregrinando en la tierra. El director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Española, Padre José Chovera, también hizo pública una reflexión a raíz del trágico accidente. Y dice, 10 años de preparación para el ministerio sacerdotal, ordenado en junio. Ha vivido como sacerdote 4 meses y ahora toda la eternidad. Con lo que cuesta una vocación, con lo que cuesta formarla, con la falta que hacen los sacerdotes. Tú sabrás, expresó. Oremos hermanos míos, por el eterno descanso de este joven sacerdote. Que sea el Señor Jesús que lo recibe en su santa gloria, que reciba a su siervo y que brille para él la luz perpetua. Amén. Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre por siempre sean alabados.